Lo que vamos a trabajar hoy día es planificación de actividades al aire libre Si yo quisiera salir hoy día, tendría que salir en esta modalidad que la intenté el otro día, pero no me resultó muy bien rompí mucho globo y produjo un impacto importante en el ambiente con esto Entonces, como les comentaba mi nombre, Vladimir Pastel Cortés, que aparece aquí en la parte de abajo yo soy maestro no deje rastro Hice el curso en la escuela NULS hace varios años ya, casi 10 años Soy parte del staff de DREGIN Bebe, Gepam, no sé Hola, buenas tardes Dice, mira, me cuéntanos desde dónde nos estás viendo Soy maestro NDR Ya hemos empezado, ya llevamos nuestra sexta charla online Hemos hecho ya como 4 o 5 trekking virtuales también Como parte del apoyo moral, podríamos decir, a la cuarentena tan extensa que yo creo que nos espera mucho más todavía Así que espero que disfruten este pequeño compartir conocimiento que es parte de lo que nos gusta hacer en DREGIN No solo salir al aire libre, a todos nos gusta Pero al compartir esta afición también compartimos el conocimiento No nos gusta que el conocimiento se quede en alguna parte o guardarnos eso Sino que en el fondo, mientras más sepamos todos En realidad vamos a crear mejores experiencias para nosotros mismos Para todo el grupo que salgamos Y también vamos a dañar menos el medio ambiente Que eso es lo que también nos interesa Sobre todo a mí como maestro no deje rastro Y ese es un sello que tiene DREGIN Un sello que tiene Ecoliderazgo Que es la protección del medio ambiente No dañar el medio ambiente Y también pasarlo bien Entonces, esta presentación yo les voy a hablar acerca Primero un poco los riesgos que uno se somete Al estar en situaciones al aire libre Y para pasar luego a planificación de actividades al aire libre Y finalmente un barniz de un método muy sencillo De gestión del riesgo que se llama el método 3x3 Que lo podemos aplicar Que de hecho generalmente nosotros lo vamos aplicando también En las salidas que hacemos con DREGIN Pamela Valdés, varias salidas en mi cuerpo con DREGIN Bueno, Pamela, gracias María Soledad, bacán, gracias Una vez que pase lo de la cuarentena y un poco esto del coronavirus Lo primero que haré será visitar el bolsón Nos dice San Poblete Qué lindo el bolsón Maravilloso Hola Pame, dice DREGIN Le mando muchos mensajes Chiquillos, si quieren conversar por el chat Tirar la talla Tirenla Toda, toda, todo, todo Este es un instante para que nos encontremos Para que conversemos Para que lo pasemos bien también ¿Ya? Entonces Esto es lo que les digo El resumen de lo que va a ser esta presentación La montaña Bueno, la montaña A veces no la encontramos tan Así, tan abierta De espacios tan abiertos Y visiones lejanas A veces se nos cierra un poco A veces nos da mucho frío Como el que hace en Puerto Natales Que nos decía Ya ni me acuerdo Anita Anita ¿Cierto? Mira, Ana María dice Nos perderemos los trekking de otoño Con los bosques llenos de colores Bueno, pero para eso vamos a tener otro año Cuidémonos por favor Para que podamos volver a disfrutar Y eso, ese cuidado Que tenemos que tener Parte de ese cuidado Es quedarnos en casa Para que podamos volver a disfrutar De esos paisajes que nos gustan tanto Por ejemplo, en el otoño Los bosques de colores enrojecidos Los bosques de roble Etcétera Entonces aquí vemos Algunas situaciones En las cuales nos metemos En algún tipo de peligro Ya, estos peligros Por ejemplo, acá tenemos la nieve Acá también tenemos nieve ¿Cierto? Es una pendiente más o menos fuerte Aunque no se nota mucho En las fotos Es una pendiente bastante fuerte Aquí un poco de nieve con viento Acá la neblina que se cubrió Cuando se cubre Sobre todo Cuando hay nieve Cuando se cubre con neblina Uno se desorienta muy fácilmente Y podría llegar a tener algún accidente O perderse en un lugar Si no hay una buena orientación Podríamos correr algún tipo de riesgo O peligro bastante importante Dice Daniel que se acopla el audio Vamos a ver si ahora A lo mejor Se anda mucho mejor El tema del audio Para que nosotros tengamos éxito En cualquier actividad Gracias a Ana María También nos dice Si algo pasó con el audio Lo cambié ahora Así que vamos a ver Si ahora funciona mejor Cualquier actividad El saber El querer y el poder Forman un triángulo Que nos va a determinar nuestro éxito O sea Si yo sé hacer las cosas Que quiero hacer Ya Entonces Yo Sé hacer esto Conozco las técnicas Conozco las Las A ver Y ahora Chiquillos Estaba un poco acoplado Ahora cambié el sistema de audio No sé ahora cómo estará Ya Entonces Yo sé hacer las cosas Gracias a Carlos Bernuda Dice que está mejor ahora Quiero hacerlas O sea Tengo una motivación Y esa motivación Siempre viene de adentro ¿Cierto? Y puedo hacerlas O sea Tengo las condiciones Quizás tengo el equipamiento Tengo la condición física Etcétera Entonces tiene que ver con Este triángulo del éxito Con estas tres Que es una mesa de tres patas Si nos falta una Vamos a tener problemas Si es que no puedo Porque a lo mejor Me falta estado físico Gracias a Carlos Gracias a Pamela Mejor el audio nos dicen Si es que yo puedo hacerlas Si es que yo sé hacerlas O sea No sé Tengo las técnicas Sé acampar Acampar Sé manejarme En los terrenos En los cuales Me voy a encontrar Etcétera Y también tengo la motivación Si quiero hacerlas A veces Lo más importante Es el querer Porque el querer Significa que Me va a motivar A que yo voy a Aprender Para poder saber Y también voy a Voy a hacer actividades Para poder 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 Ya En este sentido Cuando nos encontramos Al aire libre Podemos encontrarnos Con distintos peligros Que nos van a quizás Quitar un poco La Lo agradable Que pueda ser salir Al aire libre Y de eso podemos Hablar de La lluvia Ya como acá Que lo persigue Una nube negra Este pobre personaje De Caídas de rocas Entonces tengo que estar Atento a los lugares Donde pueden caer rocas Que eso puede pasar En cualquier ladera Y cuando salimos Al aire libre En Chile sobre todo Siempre vamos a encontrar Laderas Hacer muy raro Que no encontremos Los rayos Las tormentas eléctricas Sobre todo En la alta cordillera Son un verdadero peligro En invierno Y en verano Avalanchas de nieve Así que estoy En terrenos nevados Pendientes fuertes Como las que aparecen En esta imagen Y un sin número más Y hay dos riesgos Que me interesa Que Que los recordemos También Porque a veces Se nos olvidan Ya Que nos vamos a ver Un poquito más allá Tenemos algunos temas Por ejemplo En la montaña Sobre todo Con la presión atmosférica Cuando nosotros Vamos avanzando En altitud Si subimos En altitud La presión atmosférica Va disminuyendo Ya La La capa La atmósfera En realidad Es una capa Bastante delgada Y Cuando llegamos A los 5 kilómetros O sea Cuando llegamos A los 5000 metros Tenemos un 50% Simplemente De la presión atmosférica Que hay Al nivel del mar Si al nivel del mar Estamos bien Así Ya Podemos Quitarrear Podemos Fogatear Como dicen Podemos Vamos a estar En una presión atmosférica Que es agradable Para nosotros Y a la cual Estamos acostumbrados Pero ya Cuando vamos ascendiendo A 2000 A 3000 A 4000 metros Quizás más Vamos a empezar A sentir Un poco de cansancio Porque vamos a tener Menos oxígeno Disponible En la sangre Porque la presión atmosférica Es mucho menor Imagínense Que en la cumbre Del Everest Que les paso el aviso La próxima semana Vamos a visitar El Everest En un Teguin virtual Este miércoles También hay otro Teguin virtual Chiquillo Ya Después les recuerdo Nuevamente La presión atmosférica Va a llegar A un 32% En los 8.848 metros Del Everest La temperatura También disminuye Cuando vamos subiendo Y a nosotros Nos encanta salir A lugares más altos Porque las vistas Son maravillosas Disminuye 6 grados Aproximadamente Cada 1000 metros Imagínense En Puerto Natales Que tienen mucho frío Como estarán De temperatura Si empiezan a ascender Imagínense Viento En Chile Predominio del oeste Ya Y cuando viene Del norte El viento Generalmente Es un sinónimo De que se viene Ya entre comillas Mal tiempo O sea Una condición De lluvia Una condición De nieve Puede ser Radiación solar También en los lugares Altos Como hay menor presión También hay Mucha mayor Radiación También Va a haber Generalmente Hay escasez de agua Sobre todo Ahora que estamos En tiempos De escasez hídrica De problemas hídricos En nuestro país Ya Vamos a tener Escasez de agua El relieve Y los accidentes Geográficos Son importantísimos Entenderlo Ahí Este miércoles Trekking virtual Chiquillo Nuestra cuarta salida Virtual Esta vez Al refugio plantar El miércoles pasado Fuimos a Al Glaciar colgante Del morado Fue un maravilloso Trekking Que nos recuerda Hermosos lugares Que hay en la región Metropolitana Un glaciar precioso Y ahora Este miércoles Se viene El campamento Perdón El El refugio plantar Ya Y el lunes Vamos a leer Ya chiquillo Imagínense La que usted Invertó al dan Para mucho Ya Entonces Entendiendo Todos estos riesgos Que vimos Todos estos peligros Ya Eh Vamos Podemos dividir Los peligros En dos En los peligros Objetivos Y esos que Son los que Tienen que ver Eh Más bien Con el medio ambiente O sea Terrenos abruptos Desprendimientos De piedra Aludes Abamanchas Flujos de barro La niebla Los temporales De nieve O los temporales De lluvia Tormentas Eléctricas Etcétera Ya Alá Chiquillos El trekking Virtual De este miércoles Es a las 20 horas Igual que Recuerden De trekking Va a ser Casi siempre A menos que Algo lo impida Algo de fuerza mayor Van a ser nuestras charlas Los lunes Y los trekking virtual Los miércoles Generalmente Ya Eres con antena O sin antena No sé Depende De la De la De De muchas condiciones Ya Entonces Tenemos los riesgos Objetivos Primero Ya Y eso Tienen que ver Recuerden Con el medio ambiente Son riesgos Que Nosotros No podemos En realidad Controlar Muy bien No podemos Controlar Esos riesgos Si hay un terreno Abrupto Y que la ruta Pasa por ahí Muchos tendrán Que pasar por ahí Pero ya sabemos Que existe Ese riesgo Objetivo Ya lo tenemos Lo tenemos Medido Un poco Si sabemos Que va a haber Niebla Bueno Es un riesgo Objetivo Pero a lo mejor Vamos a andar Con nuestro GPS O nuestro Incluso a lo mejor Celular bien cargado Con más carga No sé Ya Un montón de Podemos tomar Acciones antes De Si es que sabemos Cuáles son Estos riesgos Objetivos Y ahí Los vamos Minimizando Y los otros riesgos Que tienen que ver Más bien Con las personas Ya O con Actitudes De las personas También O con Actividades Con las Acciones De las personas Ya Pueden ser Por ejemplo La deshidratación Porque en el fondo Si yo no tomo agua Ya No es una condición Del medio ambiente Quizás No hay agua Pero yo tampoco Llevé agua Para poder Hidratarme Correctamente Y por eso Me deshidraté Es un riesgo Subjetivo Es una acción Que hice O no hice Y llegué A ese estado El mal de altura Es una condición Inherente A la persona Ya Quizás El riesgo Objetivo En ese caso Es una zona Arriba de 5000 metros Pero el mal de altura Va a ser un peligro Subjetivo Porque A mí me puede dar O no mal de altura Depende de cómo Esté entrenado Depende De cómo Esté hidratado Depende De mis condiciones De salud Etcétera Un montón de razones Por las cuales Me puede dar Mal de altura Y eso Ya las puedo controlar No me va a dar Siempre mal de altura Insolación También Quizás No me puse Un buen sombrero O no me hidraté Lo suficiente Las congelaciones La ceguera temporal Etcétera Se consideran Riesgos O peligros Subjetivos Están divididos Entonces En esos dos En esa clasificación Los peligros En este sentido Para que haya Un accidente Generalmente Y en el 99% De los casos La ecuación Del accidente Se va a dar Porque hay una condición Insegura Primero O sea Un riesgo Objetivo Condiciones climáticas Desfavorables Fría Extremos Zonas de avalancha Aludes Etcétera ¿Ya? Y una acción Insegura ¿Ya? O sea Yo hice algo Que en realidad A lo mejor Hizo que Esta condición Insegura Se Propagara Se hiciera Más grande Anular O no utilizar Elementos De seguridad Lo que les decía Recién La condición Insegura Por ejemplo En el caso De la deshidratación Es que No hay ningún Curso de agua En el camino O en el cerro Donde yo voy a ir Una acción Una acción insegura Ahí es Llevar A lo mejor Medio litro De agua No Por ejemplo Ese tipo De cosas Entonces No renunciar A nuestro enfrente De mal tiempo La inexperiencia Agotamiento físico Psicológico Falta de descanso Falta de alimentación Dispersión del grupo Cuando se separan Los grupos A veces Rafael dice No podrá llevar El ukelele No Va a estar difícil Difícil llevarlo Falta de descanso Relajamiento De la tensión En el descenso Pérdida de equipo Etcétera Un montón de cosas Pueden ser Una acción insegura Cuando hay Una condición insegura Y cuando se suman Estos dos factores Típico que va a haber Un accidente Entonces Si podemos visualizar Una condición insegura En un terreno En un lugar Vamos a poder Tomar acciones Que nos sean inseguras O que sean más seguras ¿Para qué? Para en el fondo No cumplir con la ecuación Del accidente Y podamos minimizar Los riesgos Finalmente Lo que hacemos Es asumir un riesgo Pero minimizando Las probabilidades De que nos pase Un accidente Por ejemplo Aquí tenemos Una imagen Donde lo que vemos En estos dos sectores Aquí Acá Estos conos Que se ven aquí Son Unos lugares Por donde se deposita Material Que vienen cayendo Por esta quebrada De acá Y por esta quebrada De acá Es material Finalmente Que va cayendo Muchas rocas No sé Porque caen De todo Ahí caen Televisores Caen Muebles Rack Etcétera Un montón de cosas Que caen ahí Que nos pueden matar Finalmente O nos pueden herir Por lo menos Entonces Si yo transito Por esto Por un sector Como este Y por donde yo veo Que caen piedras Constantemente Porque aquí Se están acumulando En el fondo La condición Cierto El lugar Es inseguro Pero yo también Estoy cometiendo Una acción insegura Si es que a lo mejor Pretendo ascender Por este sector Por esta quebrada Porque es típico Que van a caer piedras Lo estoy viendo Es cosa de ver Un poco Y Ahí asumir La condición En el fondo Si yo me veto Ahí estoy Asumiendo un riesgo Que es muy alto Por eso a lo mejor Voy a irme Quizás por otro lado Etcétera Puedo hacer otro tipo De acciones Que sean más seguras Otro tema Importante Que les recomiendo Que Que sepan O que al menos Tengo por ahí A mano Siempre Es la tabla De sensación Térmica Perdón Por efecto Del viento Entonces tenemos En este eje En el eje Vertical Tenemos Los kilómetros Por hora De viento Ya Y Acá Tenemos La temperatura Perfecto Cuando tenemos Por ejemplo Cuando tenemos Por ejemplo Cuando hay Cero grado Si hay un viento De 8 kilómetros Por hora Que es un viento Muy suave Que es un viento Que apenas Uno lo siente La sensación Térmica Baja A menos 3 Por ejemplo Si tuviéramos Un viento De 32 kilómetros Por hora Baja A menos 7 32 kilómetros Por hora Es una velocidad Tampoco Muy fuerte Ya Y ¿Qué tipo De tabla Periódica De eso Dice Rafael No Es la tabla De distribución O mejor dicho De la sensación Térmica Por Por efecto Del viento Ya Lo que les decía Acá están Las temperaturas Y acá está La velocidad Del viento Si estamos En 0 grados Ya Baja Con un viento De 32 kilómetros Por hora Que tampoco Es un Que tampoco Es un viento Muy fuerte Baja A menos 7 Ya Un viento De 32 kilómetros Por hora No te alcanza A botar Pero si empieza Ya un poco A mover las hojas De los árboles Empieza a mover Las ramas Etcétera Un viento De De 60 70 kilómetros Por hora Ya te empieza A mover Un poco Pero Esta tabla Es importante Que la busquen En internet Porque Yo creo Que la vamos A facilitar En el grupo De trekking Ya Y Y que la tengan Más o menos En vista Para que vean Un poco Qué es lo que Cómo baja La sensación Térmica O la sensación De frío Cuando corre viento Si se entiende El adiós Me muero negro Que se hace Presente Sí, está bien Aquí hay una escala De apreciación Del viento Para que Más o menos Sentiendo Lo que Hablaba recién De los kilómetros Por hora Con unos 10 kilómetros Por hora Uno ya puede Sentir Que el aire Como que Te pega Un poco En la cara Como que Muevemos el pelo Haciendo el pelo Haciendo el ovellón C Te mueve el pelo Y Ya lo siente Unos 20 kilómetros Por hora Ya se empieza A mover Hojas de árboles Las banderas Empiezan a flamear Ya las banderas Las telas sueltas Se pueden arrancar Con 30 kilómetros Por hora Ya tú Escuchas el viento En los oídos Y te puede Llevar la ropa A cualquier parte ¿Ya? Saludos Vladimir Dice Carlos Bermúdez Saludos Vladimir Por acá Carlos Bermúdez Trekking To go Desde Venezuela Excelente video Gracias Carlos Gracias Carlos Desde Venezuela Ahí tenemos Público internacional Muchas gracias ¿Ya? Entonces a los 30 kilómetros Por hora Ya el viento Lo empiezas a escuchar ¿Ya? A los 40 kilómetros Por hora Va a empezar A levantar nieve O va a empezar A levantar las hojas Y vas a sentir Que el viento Ya te empuja Un poquito ¿Ya? A los 50 kilómetros Por hora El viento Ya se lleva A la nieve A los 60 kilómetros Por hora Ya casi No se puede caminar Y eso es lo que Nos encontramos Generalmente En Torres del Paño Por ejemplo Cuando vamos A Patagonia Cuando nos mueve El viento Y casi nos bota O nos bota Derechamente Más o menos Ya empieza Ahí la velocidad Y a los 70 kilómetros Por hora Apenas se puede caminar Contra el viento Y de verdad Que te puede botar Dice acá Que Maritza Se unió Aquí a la charla Un saludo Para Maritza Un saludo Para Marisol También Que nos está Viendo Que creo Que no la había Saludado Si quieren Comentar Desde donde Nos están Viendo Esta imagen Espero que No estén Tomando 11 Y viéndola Son algunos Riesgos Que tenemos O a los que nos Estamos exponiendo Al salir Al aire libre Ya Quizás a veces Mira Mariano Varas Nos está viendo Dice acá Desde Canadá Está ahí Desde el verdadero Canadá No ese Canadá Que se están imaginando Saludos Tío Gracias Mariano Tenemos Riesgos De insolación Que es cuando Estuvimos muy expuestos Al sol Y Después de La exposición Al sol Nos puede dar Una fiebre Nos da fiebre Nos sentimos Muy Y nos sentimos Muy cansados También Y eso es parte De una deshidratación Paola Rebolledo Un abrazo Saludos La deshidratación Que es por falta de agua El primer síntoma De deshidratación Es cuando Te da sed Cuando te dan ganas De tomar agüita Es el primer síntoma De deshidratación Ya Y también después Se te Secan los labios Ya Corremos riesgos De accidentes Traumáticos Como No sé Esguinces Fracturas Etcétera No No Javier Márquez Cuando te tomaste Esa foto Dice No No es mía No es mía Hipotermia También La hipotermia Es cuando El cuerpo En general Baja su temperatura Si debiéramos Estar en una Temperatura Axilar Del 36,5 Algo así Máximo 37 Entre 36 Y 37 Empieza a bajar Nuestra temperatura A 36 A 35 A 34 Y ahí Se Corren Varios Se le quedaron feos Los pies Si caminé mucho Otro riesgo Que corremos Es el de Congelamiento Como esta Persona de aquí Que no soy yo No le voy a mostrar Mi pie Sufrido de congelamiento En sus extremidades El congelamiento Chiquillo Es una condición Donde El tejido O parte de algún Tejido Se congela Eso significa Que En el fondo Ese tejido Está prácticamente Muerto Y es muy difícil De recuperar En el caso De este congelamiento Que se ve en la foto La persona Perdió Varios De los dedos Que se ven Más feos Y esos congelamientos Siempre parten En las manos En los dedos De las manos En los dedos De los pies O sea Son las Las zonas Que están más lejos Del corazón O las que les llega Menos O que Les llega menos Sangre En el fondo O se les irradia Más lejos La sangre O que están más expuestas Como la nariz Las mejillas ¿Por qué? Por la exposición Al 37.8 Puede ser Coronavirus Dicen la Mati Claro Son 36.5 Máximo 37 Lo que uno Debería tener Entonces Esta foto Que tenemos acá Es de congelamiento Y este congelamiento No necesariamente Nos va a dar A menos 40 También nos puede dar A 0 grados A menos 3 A menos 4 Por estar todo el día Sin el calzado adecuado Sin las calcetas adecuadas Etcétera Si es que a lo mejor Estamos cruzando un río Se nos enfría mucho Empieza a correr viento Se nos enfrían mucho Más los pies El mal de altura Es otro riesgo Que corremos Las heridas La inanición Si es que se nos acaba La comida Y nos extravemos Asfixia También Ya sea por una luz Por una luz de barro Una luz de roca Una luz de nieve Una avalancha Entonces Algunos de esos riesgos Y otros riesgos También que a lo mejor No los hemos medido Tanto O no los medimos tanto Y los olvidamos De repente Y que yo quiero Que los recuerden Son estos dos animalitos En Chile Tenemos animales Muy peligrosos Y no nos preocupamos De eso No hay serpiente Venenosa No hay Se llama Alacrán Es muy peligroso En realidad Si te pica un alacrán Te va a doler un poco Te puede generar Una reacción alérgica Pero nada más Araña Con tremendos venenos No sé Animales que te pueden comer Incluso que te pueden matar Pero sí Estos dos animalitos Que están aquí Son bastante peligrosos Uno Es lo que encontramos Desde la región Metropolitana Hacia el norte Más o menos Que es la vinchuca Y la vinchuca Te puede provocar Un mal que Claro En el momento Quizás Cuando si te llega a picar No te puede pasar Mucho Quizás puedes hacer Una reacción alérgica Algo así Pero te puede transmitir Un mal que es el Valde Chagas Que lamentablemente Eso se ve Con más a largo plazo Y no sé Se te agranda el corazón Te da problemas cardíacos Etcétera Y el otro Que es mucho más peligroso Y que de verdad Yo Yo le tengo miedo Yo sí le tengo miedo Este Es el ratón colilargo Que es portador Del virus santa Y el virus santa Es súper peligroso Porque tiene Es más De hecho Tiene una tasa de mortalidad Ya que estamos Tratando de moda Esos términos Tiene una tasa de mortalidad Mucho más alta Que la del coronavirus Como del 20% Más o menos Me dan el El nombre científico Tripanosoma cruzi Entonces Un saludo Pedro Pablo Gracias por Por vernos Entonces Estos dos peligros En realidad Si bien No tenemos Tanto El dicho Lo dice 40% Dice Pedro Pablo Que es el riesgo De mortalidad Porque más encima Uno La letalidad Adelanta Gracias Pedro Pablo Entonces Si uno se contagia El virus santa Uno cree Que de hecho Te puede dar El virus Un mes después De haber sido expuesto Al mismo Entonces Debiéramos tener Mucho cuidado Siempre O ir preocupados De que De pasar por lugares O de no pasar De no meternos En lugares Donde Muy cerrados Que no les llega El viento Etc Está bien Tienen que aportar Chiquillos Manden salud Manden todo Comenten Hagan preguntas Pueden decir Todos nos miran Por el chat Chiquillos Esa es la idea Que esto no sea Un monólogo Siempre decimos eso 40% De letalidad Adelanta Dice Pedro Pablo Gracias Entonces De verdad Que Pregunta Pero el aire libre Igual te puede afectar El anta El anta En lugares soleados Donde les llega el sol No debiera afectarte A menos que El ratón Haya pasado Hace 5 minutos Quizás Por ahí Pero en lugares Donde no les llega el sol Donde A lo mejor El ratón Pudo haber pasado Y No sé Por eso se evita Entrar a lugares cerrados Como casas Por ejemplo Sin haberlas ventilado El virus se muere rápido Solo con el Al exponerse A los rayos Ultravioletas Entonces O mejor dicho Se desactiva No sé como dicen Entonces Es importante Exacto Al sol muere rápido Dice Pedro Pablo Entonces No meternos en lugares Donde Hay No sé Donde no llega el sol Por ejemplo En cabañas Donde Estuvieron mucho Tiempo cerrada Que pudo haber entrado El ratón Y haber hecho Su Haber hecho pipí Ahí Se transmite por las S Por el pipí Según lo que entiendo Y Aún no le puede dar Al aire libre Al aire libre No debería darte Sobre todo Si le llega el sol Es muy difícil Entonces Las recomendaciones Primero Pedro Pablo dice Están en las Las kilas Las kilas Hay que saber Reconocerlas Porque ahí Hacen su miedo Generalmente El ratón Colilar Y de verdad Que es un riesgo Un riesgo importante El virus Anta Entonces Las recomendaciones Que Podemos dar Es La planificación Ya Ahora no sé Si andar con mascarilla En el cerro Te puede ayudar Para no contagiarte Mira Mira Buena María Soledad Puso Dice un monito Con mascarilla Podríamos a lo mejor Investigar al respecto Quizás Al que usar Un tipo de mascarilla Especial Como esas Que Que recomendaban Planificación Ya Primero Aprender a planificar Nuestras actividades Al aire libre Formarnos también Por ejemplo En En temas de seguridad En temas de Técnicas de marcha En temas de Primero auxilio En temas de Prevención Etcétera Ya En el equipo Y vestuario Ya el viernes pasado Cristóbal dio una Excelente charla Sobre Vestuario También Un dioslito Ya Dio una excelente charla Sobre Vestuario Ya El tema De las tres capas Aprender A utilizarlas Aprender A A combinarlas Ya Es súper importante Aprender acerca Nuestras propias Limitaciones Cuáles son los lugares Que me da miedo Cuáles son los lugares Que O que en realidad No estoy preparado Para Para transitar Etcétera Cuál es mi ritmo De marcha Para que podamos Unirnos como grupo Que alimentación Vamos a tener Ahí no les puedo dar Muchas recomendaciones Pero el tema De alimentación También es importante Reconocer Y reconocerse O sea Saber Lo que me limita Saber Hasta donde puedo llegar Saber lo que Que es Cuáles son los muebles Que tengo en la casa Y Por decir Como que está de moda Decirlo así Cuáles Que es lo que tengo Aquí en mi cerebro Que es lo que tengo En mi cuerpo Y eso Y con esas Y en el fondo Todas esas son herramientas Y esas herramientas Me van a poder Me van a poder Ayudar A tener Una salida Más segura ¿Verdad? Porque siempre estamos Sometidos a todo Este tipo de riesgos Por ejemplo Cuando me prestan Una carpa Generalmente Yo no la sé Armar Ninosca Muñoz Dice Saludos desde Valdivia Mi mamá sale con ustedes Gracias Ninosca Gracias Desde Valdivia Desde Puerto Natales Desde Salamanca Tenemos Nos están viendo Desde Canadá ¿Dónde más nos dijeron? Desde Venezuela Muchas gracias Chiquillos Por el Por la audiencia Generalmente No sé armar Una carpa Cuando me la prestan Cuando la veo Por primera vez ¿Ya? Entonces Importante es Que si estoy En terreno Que no me pase Esto ¿Ya? Sino que Cuando yo Armo Cuando me prestan Una carpa Cuando estoy en la casa Cuando estoy tranquilo Poder armarla Ahí Lo mismo Para la cocina Si yo no sé Cocinar algo No voy a ir a probar Cómo se cocina El cerro Si yo no conozco Un plato Si yo no conozco Lo que me hace Una comida en particular Si yo nunca he comido algo En realidad El cerro No es el mejor lugar Para ir a probar Ese tipo de cosas Sino que Mejor Cocinar en la casa A ver cómo me queda Si me queda mal Si me queda bueno Si me queda rico Si me hizo mal Si me dio diarrea Etcétera Un montón de situaciones Y ahí Voy a estar En condiciones Más seguras Ya Mira Por antivirus Mariano nos dice Se presentó En el año 2011 En comuna de Corral Valdivia Colegas y conocidos Perdieron la vida Según el estudio Se confirmó El contagio de antivirus De persona a persona Wow Qué heavy eso Si te da antivirus Le puedes contagiar a alguien Rafael dice Yo por eso No voy a Campamentos Porque me pasaría Lo del dibujo Un brote de antivirus Decía que Se presentó Un brote El año 2011 Comuna de Corral Mira Huey Ya Entonces Conocer Conocerme Prepararme Aprender a planificar Y también No ir a improvisar El cerro O no ir a A Hacer cosas Por primera vez Ya Eso es importante Saber Entonces Dentro de la planificación Que va a ser El conjunto De actividades Que nosotros Vamos a hacer Para diseñar Y evaluar Las acciones Que vamos Que vamos a desarrollar Con un objetivo Ya Gracias Mariana Ahí nos dejó El estudio Que se hizo De antivirus Muchas gracias Gracias Mariana Ya Gracias Bueno Después Me parece Que Cristóbal Está Si puede Guardar Ese link Porfa Para que lo podamos Compartir Después también Planificación Conjunto Para diseñar Ya lo que voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer un diseño No es que voy a hacer acciones Sino que voy a ver Cuáles son las que voy a hacer En nuestras salidas Nos vamos a preocupar De responder Estas preguntas Gracias Gracias Cristóbal Lo que dije Nos vamos a preocupar De responder ¿Qué voy a hacer? O sea En el fondo Nos podemos responder Con la Con la imagen Primera que teníamos Voy a salir A El cerro Manqueu Por ejemplo Y voy a llevar La casa Porque Como no puedo salir De casa Voy con todo y casa ¿Para qué? Para ir a fotografiar Pajaritos Para entrenar Para Pueden hacer Varias actividades ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso me preocupo después El cuándo Quizás va a ser Cuando termine la cuarentena Que lo primero que vamos a hacer Va a ser salir al cerro ¿Cierto? ¿Ya? ¿Quiénes? Somos del equipo De trekking No sé Con los chiquillos De trekking ¿Ya? ¿Y con qué ropa Tiene que ver? No con qué ropa Tiene que ver Con qué ropa Lo voy a hacer Sino que Tiene que ver con ¿Qué equipamiento Voy a utilizar? ¿Y qué vestuario Voy a necesitar? Para esto Para responder Estas preguntas ¿Ya? De mejor manera Me voy a preocupar De algunos factores Súper importantes A la hora de que Esta salida Sea segura Y ojalá De mínimo impacto También ¿Ya? Cuando sea Aquí Nuestro amigo Homero Nos va a Nos va a ayudar A que Nuestras salidas Sean mucho más seguras ¿Ya? Entonces Nos preocupamos Primero Del grupo Humano O sea ¿Con quiénes? ¿Con quiénes voy a salir? ¿Cierto? Nos preocupamos De armar un itinerario Más o menos Vamos a salir Hasta ahora Nos vamos a reunir Así Nos vamos a preocupar De la alimentación Que vamos a tener Nos vamos a preocupar De los horarios Nos vamos a preocupar De cómo vamos a llegar A ese lugar Vamos a armar Un listado de equipo Que aunque Sea una salida Muy piñufla En realidad Debiéramos necesitarla Siempre ¿Ya? Plan de emergencia Deberíamos tener Siempre ¿Ya? Climatología También deberíamos Preocuparnos De la climatología Y la meteorología Y de no deje rastro También nos vamos a preocupar Porque como soy maestro No deje rastro También tengo que poner Ahí mi tema Entonces Grupo humano ¿De qué cosas Nos vamos a ir preocupando? ¿En qué estado físico Estamos? O sea Ahora con la cuarentena Vamos a estar En un estado físico Paupérrimo Entonces no vamos a poder Ir al plomo por el día Apenas salgamos De la cuarentena Yo creo ¿Cierto? Nuestra salud Es adecuada Para la actividad De la altitud Bueno Ahí cada uno Tiene que ver Hacerse sus chequeados médicos Cómo están Ya cuando empiezan A pasar los años Ya no es lo mismo El copiterol No sé Con la presión Todas esas cosas Ya El carnet Nos empieza a avisar ¿Ya? Ahora creo que La primera salida Será rodando Dice Eso Gracias Aguántalo Montañetas Piñuelas Gracias Gracias Y Cristóbal nos dice ¿Estaremos cómodos En las condiciones Del terreno? O sea Claro ¿Vamos a estar cómodos? Quizás sí Y si ¿Qué conocimientos técnicos Tiene cada uno? Si los conocimientos técnicos Nos alcanzan para hacer la actividad que queremos hacer ¿Cuántos vamos a hacer? A lo mejor somos un grupo muy grande Vamos a tener que hacer división de grupo ¿Ya? Daniel dice Entreno indoor y yoga Ah maestro No es que No es que Este es de otro planeta Vamos maestro Daniel ¿Cuántos somos? ¿Vamos todos en un solo grupo? ¿Tendremos un líder de grupo? Bueno Ahí Esas respuestas Tenemos que tenerlas Antes de Hacer cualquier actividad Marley Dice Llegué tarde Bueno Estas actividades O estas charlas Las vamos a dejar Quedan disponibles en el Facebook Y también después Más adelante Las vamos a subir Al Al Canal de YouTube De 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 Así que Nos estamos Preparando para Ser YouTubers ¿Ya? A lo mejor vamos a ser después Influencers ¿Ya? Gracias Gracias No se moleste ¿Hemos salido junto antes? Uy Es Eh Es importante eso Porque a veces Hay personas Que no hemos salido Juntas Y Pucha Tenemos que conocernos Y la salida No 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 Hacernos O a todos Entre Ingraciadamente Tenemos claros Objetivos Eso también es importante Porque a veces Hay Algunos miembros del grupo Que No sé Que ven mucho más allá Y quieren llegar a una super cumbre Por allá lejos Y Se pueden frustrar O también puede pasar al revés Algunas personas Eh Pueden Eh Es frustrarse Porque a lo mejor Van muy lento Porque pensaban Que iba a ser más relajado El trillin Todo eso Todas esas cosas Eh Son importantes A la hora De considerar A la hora De hacer una salida Mucho más cómoda Y agradable Para todos también Entonces Preocupémonos De El grupo humano ¿Ya? Los horarios Eh Haciendo emoción A alguien Que llegó atrasado recién Le vamos a hacer Que le están haciendo Dos bolis ¿A qué hora nos juntamos? Eso también es súper importante ¿Ya? Porque a veces Eh Sobre todo cuando hay cambios De horas Chiquillo Eh A veces Se nos Traspapela un poco El relojito Y nos perdemos ¿Cuánto tiempo Vamos a caminar? ¿De cuántos minutos Serán los descansos? Como la primera vez Que fuimos al Ñipa Claro Exacto ¿A qué hora almorzaremos? Hay un horario Para entrar al lugar Que visitamos ¿A qué hora nos espera El transportista En el punto de encuentro? Todas esas cosas Todas esas cosas O todas esas preguntas Nos las tenemos que hacer Antes de partir Y tenemos que saber responderlas O sea No solo preguntarnos El itinerario También es importante Hemos revisado La ruta Que seguiremos Algunos La han recorrido anteriormente Nos hemos informado De la situación actual De la ruta Es necesario pedir autorizaciones Hay restricciones De acceso O pagos para entrar Quizás voy a necesitar Sobre todo Con el tema de la ruta Ir Una vez Al menos Hacer una parte De la ruta Averiguar Con personas Que ya hayan Hecho esa ruta Que es que no la conozco Recuerden En la salida Nosotros generalmente Preguntamos Alguien ha hecho esta ruta Y tiramos la talla Este va a ser el guía Ya Pero de verdad Nosotros Si no conocemos El lugar O sea No sé Si el 99,8% De la salida Que hemos hecho Con The Tracking Hemos hecho Un reconocimiento Antes Y eso es importante Ya Entonces ¿Por qué? Porque sabemos A lo que nos vamos A tener Si no conocemos La ruta O sea Todas las rutas Que hemos hecho Alguien Uno de los dos guías Al menos La conoce Ya Y generalmente La conocen los dos Ya Así que no No debieran Preocuparse En ese sentido Cuando salen con nosotros Pero es importante Cuando organizan Sus propias salidas Que ustedes conozcan Un poco Al menos De la ruta Y si van a A A explorar Una ruta nueva Que no sea No 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 se Exijan demasiado En el fondo Ustedes van a conocer Esa ruta Yo propongo Una de la última Trahesión Manquehuito Manquehue Carbón Ah Para elegir El personaje De la Tracking Buena Gracias Gracias Chiquito Aquí Hay En el Andes Hambo Wikilove Wikiexplora Bueno Pueden entrar Al IGM También Para adquirir Las cartas De navegación En Google Maps Ustedes pueden Revisar Rutas Ya Donde están Ya Eh ¿Cómo se llama? Donde están Muchas rutas A muchos cerros Y a muchos lugares Preciosos Que se hace Trekking Ya Cristóbal Tira una pildorita Dice Los grupos Toman Una pildorita De la próxima charla Dice Los grupos Toman decisiones Más arriesgadas Que las que Tomarían sus miembros Por separado Exacto Porque el espíritu De conjunto Nos hace sentirnos Más fuertes Que cuando Estamos solos Entonces Generalmente Las decisiones Son siempre Más arriesgadas Porque Tenemos una sensación Mayor de seguridad Por el hecho De estar Acompañados Porque tenemos Una Una necesidad Básica Que es la necesidad De acogimiento Que la tenemos Ahí Un poco solventada Respecto a alimentación Es siempre importante Ponerse de acuerdo Que comida nos gusta A lo mejor La comida que está Preparando este personaje Aquí En esta cocinilla A lo mejor No le gusta A todo el mundo Y si se la prepara Su cordada Le puede generar Un problema Mayor Cuánta comida Necesitamos A veces Podemos pecar De mucha O de poca comida Es importante Eso Saber Cuánto En lo que comemos Como por ejemplo Una vez Ahí Que Le di mucha comida A mi compañero No voy a decir Su nombre Y pucha Le di mucha comida Y le jodí Salí Al otro día Es suficiente Con ración de macho Hay que comer algo más Tendremos tiempo Para cocinar Vamos a cocinar Y llevaremos comida fría Para evitar el peso De la cocinilla También O vamos a llevar Por ejemplo La comida preparada Para evitar Gastar mucho tiempo En cocinar Etcétera Todas esas respuestas Debiéramos tenerla Al momento de Alimentarnos Alimentarnos ¿Ya? La hidratación Es súper importante También Y no Tanto en el sentido Como no Me enveneno Mira Dice Quánta agua Toma cada uno Al día Es importante Saber cuánta Agua toma Al día Cuánta agua Uno está bien Porque yo Por ejemplo Yo con tres Cuatro litros Ando bien En un día Sobre todo Cuando estamos En salidas al aire libre Con cuatro litros Pero otra persona Puede necesitar Solo dos Entonces siempre Hay como un mínimo De agua Que hay que tener Y eso es más o menos Lo que siempre Se indica Hay agua disponible En el terreno Eso es súper importante Si es que hay agua Limpia Pura y cristalina Que sale de la madre tierra En el lugar En el lugar Que vamos a visitar ¿Ya? El agua es limpia Solo para emergencias ¿Y cuánto Y si hay nieve ¿Cuánto combustible Necesitamos para tener el agua? ¿Ya? Maluchan quemado Houston Tenemos un problema ¿Qué pasó? Ya no sé Aquí es importante Que Yo llevo mucha comida siempre Bárbara Catalina Gracias Marcela Gracias Chiqui Juntos somos La pandemia misma Ya Cuánta Bueno Es importante también Que a veces No considerar Si es que hay agua En el terreno A lo mejor No considerar Llevar muy poca agua Sino que llevar La cantidad mínima Que yo necesito Para el día Y a lo mejor Me puede servir Para recargar Quizás El agua Que hay disponible Porque a veces Pasa que No sé Hay frentes fríos En altura Que Botan mucho Segmento Y el agua Viene muy impura O a veces Pueden haber Animales muertos En el camino Etcétera Ya Hay lugares Donde generalmente No hay problemas Que son Mientras más altos Menos problemas Van a haber Pero otras veces Sí Entonces Hay algunas personas Que prefieren Asegurarse Y llevan siempre Toda su agua Ya Y no sacan Del camino También puede ser Porque son más delicados También del estómago No están tan acostumbrados A beber cualquier tipo De agua Y claro Hay que tener Ese tipo de precauciones Ya El transporte Es importante Elegir un transporte Adecuado para el grupo Condiciones del camino De acercamiento Y así Vamos a coordinar Siempre Los puntos de reunión Los horarios Que vamos a tener El pago El transportista Ya Si A lo mejor Te reciben efectivo No te reciben Recompras No sé Todas esas cosas Hay que tenerlas Vistas por anticipado El equipo personal Si vamos a tener Un listado de equipo Que nos sirve Ese listado de equipo Para la salida Que vamos a tener Para Poder tener Una salida segura Parte del equipo Tiene mucho que ver Con La meteorología Que vamos a tener Va a ser Un poco distinto Al equipo Que vamos a usar Si es que hay lluvia O si hay nieve O si las temperaturas No son tan frías O si Son muy frías Quizás vamos a cambiar Un poco el equipo Pero hay cosas Que siempre van De nuestro equipo personal Una es la linterna Ya Y lo otro Dejando de abrigo Que puede ser Incluso un cortaviento Delgado Pero hay que llevar Que haga mucho calor Sobre todo En la zona central De Chile Ok El equipo grupal Mónica Jaramillo Nos dice Pero siempre podemos Convertir agua en nieve Para no cargar tanto Obvio que hay que saber Si hay nieve Exacto Si sabes que hay nieve En realidad Pues Lo del llevar Toda el agua Lo pensaba En salidas por el día Ya quizás Me faltó ahí Especificar eso Ya Del equipo grupal Quiero necesitar Botiquín A lo mejor Botiquín grupal Nosotros siempre llevamos Equipo Botiquín De traumas Ya Y a veces nos preguntan Por medicamentos Paracetamol Etcétera Ese tipo de medicamentos Nosotros no llevamos Porque Nosotros no somos médicos Que podamos administrar Medicamentos Entonces Es importante Que si alguien Se quiere medicar Nos Si alguien se quiere medicar Lleve sus propios medicamentos Ya No llevar medicamentos Para las otras personas Sino que en realidad Cada uno Debería preocuparse De esa parte Y en general Los que son guías Se preocupan De la parte de trauma O sea Si hay algún problema No sé Una herida Un guince O algún otro tipo De Ni Dios lo quiera De lesión más fuerte Los equipos de comunicaciones Es importante El campamento Cómo lo vamos a hacer Dónde lo vamos a hacer Etcétera Y la cocina Ya Ese tipo de cosas Qué equipo vamos a llevar Cuántas cocinillas Vamos a llevar Anita desde Puerto Natal Le dice Aquí tengo todas las estaciones Del año en un día Exacto Tienen que llevar Todos siempre Ya El plan de emergencia Es súper importante Quizás no vamos a andar Siempre con una camilla Como la que aparece Aquí en la foto Ya Los primeros auxilios En terreno Para eso Hay una parte Que tiene que ver Con la formación Cómo nos vamos a formar Si es que tenemos Entrenamiento En primer auxilio Sobre todo En zonas agrestes Ya Si contamos Con fichas médicas Sería muy bueno Porque Ahí sabemos Si es que hay Alguna dolencia Algún problema De base Etcétera Siempre hay que tener Un contacto en la ciudad Que sepa Dónde estamos Cuánto nos vamos a demorar Que conozca el itinerario Ya Nosotros por ejemplo En The Trekking Siempre les entregamos A todos una Una ficha De la salida Cierto Eso significa Que esa ficha A lo mejor Ustedes se la pueden dejar A otra persona Ya Que sea Su contacto En la ciudad Con la cual El contacto De The Trekking Se va a comunicar Si es que Llega a haber Algún problema Con la persona Si es que Hay rescatistas Disponibles A quién Les vamos a pedir Rescate Y cuáles son Las comunicaciones Que vamos a tener Hay lugares Donde no hay Comunicación por celular Entonces ¿Qué tipo de comunicación Vamos a tener En esos lugares O simplemente Vamos a A ver Cómo Cómo Nos comunicamos Quizás O no sé Si no llegamos Al otro día La persona Que está El contacto Con la ciudad Va a Reaccionar Eso se tiene que ver De antemano Siempre En la etapa De nuestra planificación ¿Qué tiempo es mejor Para hacer Don Ramón Con respecto El San Ramón Con respecto Al agua Primavera Dice Daniel Exacto Primavera es mejor Respecto a las comunicaciones Por ejemplo Si no tenemos disponible Nuestros teléfonos celulares Que ahí está conectado Con una baliza satelital Existen balizas satelitales Donde podemos enviar Un mensaje de SOS Si es que necesitamos apoyo Tenemos por ejemplo El Enrich De Garmin Todos estos instrumentos Son bastante caros El Enrich De Garmin Que nos permite También mandar mensajes Ya Un Derechamente Ya un teléfono satelital Que ya Son palabras mayores O también Radios portátiles Una radio base Como esa O un portátil También nos puede servir Para Para comunicarnos Porque hay bastantes Repetidores A los cuales Se puede llegar En muchos lugares Pero para eso Tenemos que saber Utilizar las radios Saber cuáles son Las frecuencias De esos repetidores Saber programar Nuestras radios Con esas frecuencias Etcétera Un montón de cosas Ya Pero es Una medida Bastante Viable El hecho de Comunicarse A través de radio Mantener La comunicación radial Ya Se puede Respecto a la meteorología Que la meteorología Cuando nosotros Vemos el Pronóstico Meteorológico Eso A veces Nos Muchas veces O la mayoría De las veces Nos entrega Una pauta De cómo Vamos a elegir Nuestro equipo Qué transporte Vamos a elegir Qué días A lo mejor Vamos a ir Etcétera Nos permite Nos da mucha Información Respecto a Muchas decisiones Que vamos a tomar En esta etapa De planificación Entonces Es importante Conocer de antemano Las condiciones climáticas Que van a haber Y tomar acciones Para enfrentar Esas condiciones ¿Qué acciones Vamos a tomar? A lo mejor No sé Llevar una comida Extra O por ejemplo Puede ser La decisión Entre Llevar la chaqueta De polar O la chaqueta De pluma Llevar otro par De calcetines Tiene más grueso Etcétera Un montón De decisiones Podemos tomar Al respecto Nosotros recomendamos Generalmente Ver el pronóstico En más de un sitio Hay muchos sitios Muy buenos Está No sé El Windy Meteorred El IR.no El Mountain Forecast El ACUEN El Meteochile ¿Ya? Pero si no tenemos Mucha No tenemos mucha Experiencia Viendo pronósticos Meteorológicos Son todos distintos No es que no O sea Todos entregan La información De una manera Distinta Entonces tenemos Que más o menos Entender Cómo funciona Cada sitio Y en ese sentido Recomendamos siempre Partir por tres Nada más Por tres Y el que Y nos quedamos siempre Con el que dé El peor El peor pronóstico Ese va a ser Como nuestro Nuestro Límite ¿Ya? Ese va a ser El que Nuestra guía Y los otros Va a ser como Mejores condiciones Bueno Si hay mejores condiciones De las que yo Las que están predichas Bueno Mejor todavía Ganancia Así que Las recomendaciones Partir por tres Y después a lo mejor Empezar a ver Más sitios Y empezar a buscar Generalmente Los sitios Entregan Pronósticos similares Aunque hay algunos Que en algunas épocas Son más Alarancos Que otros Y así Por ejemplo No sé Meteo Chile Yo lo recomiendo Bastante Porque es bastante Certero No se equivoca Mucho Aunque Mira Los tiempos Que Que mejor Se entrega En general Donde hay menos Errores Son en verano Y en invierno Y en invierno Generalmente Por ejemplo Etcé Y cómo Podríamos Minimizarlos A lo mejor Dividirnos en grupos Tomar esta otra ruta Etcé Armar los campamentos En ciertos espacios Y así Vamos a ir pudiendo Tomar algunas decisiones Que nos permitan Minimizar nuestros impactos Y también Qué especies Podríamos encontrar Y a veces Eso tiene que ver Con Qué voy a Con qué me voy a alimentar En ese lugar Para no generar Tantos olores Por ejemplo Meteo Blu Nos dice Ana María Gracias Respecto a la meteorología Qué especies Podríamos encontrar Por ejemplo Qué alimentación Voy a tener Si es que voy a generar Muchos olores Que puedan llamar A los caranchos Que pueden llamar A los zorros Que pueden llamar A otro tipo de animales A los ratones Etcé O Por ejemplo Qué colores voy a vestir También Si es que La idea Es Minimizar La cantidad de ruido Que yo produzco Al aire libre Para que Para que Estos animales No se espanten Etcé Sobre todo Con alguna persona No sé Que pueda estar cantando Con un ukelele No sé Cosas así Y todos los animales Se espantan Arrancan Horrorizados Puede pasar Entonces Es mejor Minimizar Ese tipo De actividades Bien Entonces Disminuir el impacto Comienza siempre Con una buena planificación Considerando Considerando todos los efectos Posibles Del área A visitar Entonces Vamos a necesitar La información Del área El equipo Adecuado Y vamos a disminuir Nuestra potencial Basura En ese sentido En una de las charlas Que vimos hace poco De no de las charlas Les dimos Les dimos Les dimos Un desafío Que era Disminuir Nuestra potencial Basura Solo a un envase De jugo Que Que Solo se llenara Un envase De jugo Con nuestra basura Ojalá Lo podamos cumplir Ya Preocuparnos De las restricciones Si hay áreas De camping Ya Cuáles son Los elementos Frágiles Del área Etcétera Y por último Les quiero compartir Un método De gestión Del riesgo Que es bastante rápido Bastante simple Que nos puede servir De mucho Nosotros estamos Acá En nuestra casa Ya Y nos vamos A preocupar De Cómo está El factor humano Generar Nuestro itinerario Y que ojalá Se cumpla Y también Cómo va a estar La meteorología Si es que Hay probabilidades De avalancha Si es que Hay probabilidades De aludes Si es que Hubo un frente Frío Hace muy poco Etcétera Ya Bárbara nos dice Disminuir basura También recoger La basura De otros Que quedó por allí Gracias Bárbara Muy bien Hay que recoger La basura De otros También Se puede Ya Entonces nos preocupamos De estos tres Cómo está El equipo humano O sea Cómo se siente Si este está Lo suficientemente Entrenado Si es que No sé No se ha enfermado Esta semana Se ha hidratado Bien todo Etcétera Nos preocupamos De generar Un itinerario Para ese Para el evento Que vamos a hacer Y también Y también Nos preocupamos De las condiciones Meteorológicas O del medio ambiente En general Esto lo volvemos A hacer Cuando Vamos Nos enfrentamos A nuestro trekking O sea Cuando estamos Cuando nos bajamos Del transporte Cuando nos bajamos De la micro Cuando nos bajamos Del auto Que sea Del monopatín De la bicicleta De lo que hayamos llegado A donde partiremos Nuestra Nuestra salida Ya Cuando nos enfrentamos A esto Nos vamos a preocupar De nuevo Del equipo humano Si desayunamos bien Si nos sentimos bien Si hemos hidratado bien Si no carreteamos La noche Si Etcétera Ya Nos vamos a preocuparnos Del itinerario Si estamos En la hora correcta Si es la hora Que determinamos La que está Y vamos a preocuparnos También de que Las condiciones meteorológicas Ya Cuando las estamos Viendo en el terreno Ahí ya Ver si se están cumpliendo O no Como estaba pronosticado Y ya cuando estamos En la montaña Cada cierto tiempo Vamos a tener que Preocuparnos de nuevo De estos tres factores O sea Como nos sentimos En el lugar Como estamos Si es que no tenemos Mucho frío Como ese personaje De ahí Como vamos Con respecto al itinerario Si vamos bien Vamos mal Cuanto falta Esa típica pregunta Que hacemos Cuanto falta Y nosotros respondemos Cinco o Una vez Veinte minutos Es porque sabemos Que vamos bien Con el itinerario Entonces Generalmente Nosotros ya sabemos Cuando no estamos Cumpliendo con el itinerario Y eso significa Que a lo mejor Vamos a llegar Solo hasta cierto punto O vamos a llegar Un poco más lejos Etcétera Cosas que pasan a veces ¿Ya? Y bueno Y por último Si es que la meteorología O las condiciones Del medio ambiente Se están cumpliendo Como nosotros esperábamos Cualquiera de estas De cualquiera De estas De estas Situaciones Cuando nosotros Evaluamos Ya En la casa Cuando partimos O cuando ya estamos En terreno Que lo vamos a hacer Varias veces Soy majaderos Eso Nos puede Llevar a tomar La decisión De continuar O de devolvernos O sea Podemos devolvernos Estando en nuestras casas Siempre Siempre faltan 10 minutos Siempre después De salomita Los 5 minutos Otro clásico Gracias chiquillo ¿Ya? Eh En cualquiera De estos momentos Que yo estoy Revisando esto Puede significar Que Me devuelva O que O O no hago la salida O Continúo ¿Ya? Porque No sé Si las condiciones Meteorológicas No se están dando Como yo esperaba Y que en el fondo Estábamos preparados Para eso Están muy peores De lo que De lo que esperábamos Bueno Lamentablemente Vamos a tener que Echar el pie atrás Que es la decisión A veces más difícil Es la decisión Que más cuesta La más complicada Y la que hay que ser Más valiente ¿Ya? En esa En quedarse Porque en el fondo Eh ¿Por qué digo eso? Porque en el fondo Es la decisión Que Estás luchando Contra ti mismo Y esa es la decisión Más difícil A veces Si es por un factor humano Porque no sé Alguien se cayó Alguien pasó algo Alguien se siente mal Etcétera Bueno Vamos a tener que O quedarnos ahí Un rato O parar la salida O empezar a bajar A devolvernos Etcétera ¿Ya? Y eso puede pasar Incluso en el momento De Eh Cuando estamos recién partiendo Llegamos al lugar Y Chuta Hay personas que Se sienten mal O no sé Hay Y la meteorología Está muy mala Vamos a Eh Pucha Lamentablemente No vamos a poder Hacer la salida ¿Ya? Y así Este método Es bastante Simple Como lo ven Pero es bastante Efectivo ¿Ya? Y puede llegar A salvar A salvar un grupo O salvar una vida O salvar varias vidas ¿Ya? Así que se los recomiendo Que lo empiecen a aplicar Que lo empiecen a practicar Eh Bueno En la cuarentena No sé Pero ya cuando Empecemos a salir Eh Que lo podamos aplicar ¿Ya? Entonces Si ustedes tienen preguntas Me gustaría escucharlas Me gustaría leerlas Mejor dicho Leérselas a ustedes Eh Hasta los que dan Cinco minutos Echan de menos Gracias Eh Respecto a lo que hemos conversado Eh Les recuerdo Que el Miércoles Este miércoles Miércoles 28 29 Creo que Diría estamos a 27 Miércoles 29 Este miércoles que viene A las 20 horas Está el trekking virtual Al refugio plantar ¿Ya? Los dejo invitados A ese trekking ¿Ya? Eh Y el próximo lunes Vamos a ir al Everest ¿Ya? Para Ahí sí que nos va a dar frío Así que Eh No sé Si tienen alguna consulta Alguna pregunta Les dejo el espacio Para hacerla Eh Pueden Consultar lo que gusten Pueden consultar lo que quieran Pueden mandar sus saludos Si pueden mandar su manito Arriba ¿Ya? Ojalá no manden muchas manitos ¿Ya? Pero que les guste Mónica Jaramillo ¿Qué aspectos consideras Para devolverte Antes de terminar? Por ejemplo Ante un percance Percance de alguien Lo dejas con su cordada Obvio si es grave no Pero ¿Cómo? ¿Qué criterios tomar? ¿Qué aspectos consideras Para devolverte Antes de terminar? Es que Pueden ser aspectos Respecto por ejemplo A la meteorología ¿Ya? Pero si es Ante un percance De alguien Por ejemplo Podemos evaluar Dejarlo O sea Depende de la gravedad Del tema Si es algo leve Si es por ejemplo Alguna persona Que se siente mal Nosotros generalmente Siempre trabajamos Dos personas En cada salida O mínimo dos ¿Ya? Entonces Son pocas Cuando son pocas personas Vamos a trabajar A lo mejor uno Un guía ¿Podrías repetir Los medios de comunicación Por favor? Termino La respuesta Entonces A veces Hay muchas condiciones En que uno de los guías Se puede quedar Con la otra persona De hecho Lo hemos hecho Varias veces Y hay otras condiciones En que el guía Tiene que bajar Con la otra persona Que también Los hemos hecho Y eso depende De la gravedad Finalmente De la gravedad Del tema ¿Ya? Marcela dice Como el salto de Coquindo Cuando tuve que quedarme Antes de llegar Exacto ¿Ya? Y esa también Es una de las razones Por las cuales Trabajamos mínimo dos Cuando vamos En grupo Porque Eso significa que Si fuera una sola A veces vamos a necesitar Que alguien se quede con ella Si nadie se puede quedar con ella Pucha Vamos a tener que devolvernos todos Y quedarnos todos ahí No Dejar la salida hasta ahí ¿Ya? No sé si se entendió Pero los criterios Tienen que ver mucho Con la gravedad De la situación Todas las situaciones Son súper distintas ¿Ya? Pero por ejemplo En el pintor En el pintor Si una persona Se siente muy mal Si está vomitando Ya en los primeros Diez minutos A lo mejor Vamos a tener que devolverse ¿Ya? Y la vamos a tener que dejar En un lugar seguro Etcétera ¿Ya? En varias salidas Hemos tenido que devolver Personas Alguien se tiene que devolver Con ella Y en otras salidas También hemos Hemos tenido que llegar Hasta cierto punto Nada más ¿Ya? Y en ese sentido Podemos Cuando somos más de uno Podemos jugar Con eso ¿Ya? Muchas gracias Dicen todos Por nada Gracias a ustedes Por la audiencia Por ser Tan fieles a nosotros Ya No sé Mónica Si contesté tu pregunta Si no Por último La podemos ver después Ninoska Dice ¿Podrías repetir Los medios de comunicación Por favor? Bueno El primer medio De comunicación Que usamos Es el aparatito O el teléfono El smartphone ¿Cierto? Si no hay señal De celular Generalmente Se puede usar radio Ya Se puede usar Una baliza satelital Como la Spot Por ejemplo Que la Spot Mientras más al sur De Chile estamos No funciona tan bien Quizás después Podríamos mejor Hablar de algunos Elementos satelitales Están los teléfonos Satelitales Está el InReach InReach Ya Y Están las balizas satelitales InReach Y los teléfonos satelitales Que hay Dos o tres marcas Que son las que se pueden utilizar Que podemos hablar A lo mejor después Más adelante Hacer alguna Introducción A ese tema ¿Ya? Entonces Bárbara dice Muchas gracias Muy buena la clase Tenía dudas del método 3x3 No lo conocía Pero súper bien explicado Gracias Recuerde mucho Las clases de Monitor North Ya pues Gracias Bárbara Gracias a todos Chiquillos Por Por Su saludo Por su Comentario Espero que lo hayan Pasado bien Y que haya sido Gracias